Yo nunca he sido de los que se quedan Siempre busco soluciones y maneras Como por ti no voy a luchar Si eres lo que me hace falta para completar mi vida Voy donde tú estás Sé muy bien que no te dejó un sion Que puse a elegir tu corazón Sé que todo te lo da Que no te puedes quejar Que vivas una vida rodeada de lujos Eso ya lo sé Pero no voy a quedarme Con los tracos cruzados Porque también sé Que aunque estés con él Tú aún me amas Voy a acercarme a ti No voy a quedarme Lo que quiero lo busco Yo sé que me preocupo Porque tu querido anda Con tremendo susco Yo soy ese Que manda por esa su ventana Cuando tú no estás Alimentó su alma de la soledad Soy su compañía Voy a acercarme a ti No voy a quedarme Lo que quiero lo busco Yo sé que me preocupo Porque tu querido anda Con tremendo susco Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Cuidado Yo sé que me preocupo Porque tu querido anda Con tremendo susco Anda con susto Yo sé que me preocupo Porque tu querido anda Con tremendo susco Date cuenta Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mí Fanática de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo daste Pa' que conmigo se lo daste Ay, me lo brinda todo Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mí Te lo digo Que ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mí Fanática de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo daste Aquí te vamos Fanática de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo daste Una más Nueve milímetros En la distancia que estoy Sigue le dando Pa' que conmigo se lo daste Te estoy del cielo Vanática de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo daste Te estoy del anda Peje bien Vanática de su cantante Sigue le dando Pa' que conmigo se lo daste La Yo no se la pedí, yo no se la quité, yo no se la robé, yo no se la quité, si tú llegas y no estás, es porque se te fue, que se fue conmigo. Yo no se la pedí, yo no se la quité, yo no se la robé, si tú llegas y no estás, es porque se te fue, ella lo que quiere es que le dé y tú no le das. Si tú llegas y no estás, es porque se te fue, ella lo que quiere es que le dé y tú no le das. Si tú llegas y no estás, es porque se te fue, y tú andas con suerte, y tú andas con demasiado suerte. Si tú llegas y no estás, es porque se te fue. Muchacho, muchacho, muchacho. Si tú llegas y no estás, es porque se te fue.